Dale, este chico viene con gallo pinto, papá, así para caminar. Este es más, eh. Te voy a botar algo más alto. ¿Le vamos? Te mira más alto, eh. Te me agarran los flecos. Bueno, vamos. Oye, jefe. Vamos a tirar con los indios hoy. Ahora anda, ahora para donde se ve. Ok. Si, ese es. Dale, yo voy grabando. Oh si, hay bastantes hormigas de esas. Dale, dale. No, que voy a grabar para ir pasando así poco a poco. Dale. No, porque voy grabando así para allá. Yo voy así, pasando poco a poco y voy cogiendo todo. Pero es que arranque y me lo voy a despejar, pues sin sol. Yo no lo puedo agarrar y seguir grabando. ¿Usted cree que voy a girar la línea? Dale. 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 hay maligas en la cubana te voy a ir ahora la cubana te voy a ir ahora la cubana te voy a ir la cubana te voy a ir ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes luz verde, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, pero no hay nada, luz verde no importa Dice red light por avión Pero dice luz verde para el carro ¿Y entonces como te vas a ir en carro? ¿Y en carro como? ¿Y en carro como? Pero ahí nos tocaría rentar uno, loco Si lo rentamos, lo manejamos en los dos Lo que vos tenés que tener licencia No importa, puede ser que tu capa lo rente por nosotros Hay en la salida hablamos de eso Mi papá quiere que lo vayamos en avión Mi papá quiere que lo vayamos en avión Uy La rama no Va grabando ahí Esto es muy grande No me vas a chispear No me vas a chispear ¿Por qué crees que me tiraste? También le choqueé al Matatán Y le dice que pelaron la bicicleta de carbón Oh pero fue por tu culpa No Fue que El dobló Demasiado antes Al él doblar demasiado antes Yo lo choqué por detrás No fue culpa mía Y se cayó Y con una parte del zapato Le pegó Mira el teléfono, te escribieron No estoy para eso ahorita La baby no me extraña Lo con un avión She's telling me I miss you Igual a aquella Bueno o sea que nos extraña a los dos No solo a mi Por eso Mira a ver No te leerías mucho, no te leerías mucho No te leerías mucho No te leerías mucho No te leerías mucho ¡Sí! Aquí lo voló en la tapa Todo el día Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!